¿Estás pensando en comprarte un coche? Ven a nuestro concesionario Opel Autopremier Marbella y vea nuestra gran exposición en coches nuevos, seminuevos, kilómetro cero y de ocasión, con las máximas garantías del mercado. Estamos en calle Juan de la Cierva, número 15, Marbella. Teléfono 952-7785-97. Opel Autopremier Marbella, patrocinador del Marbella Fútbol Plus, les desea unas felices fiestas.